No entiendo a la eternidad Tampoco que haya un final Porque esta oscuridad Esta barrera mental No entiendo al infinito Ni un límite en el espacio Aunque a veces me permito Pensar en ello despacio No entiendo a la materia Su rol en la astronomía Todo parece una feria Con norias de energía No entiendo tampoco al tiempo Esta secuencia de instantes Todo pareciera un cuento Sin claro después o antes No entiendo a la energía La magia que nos da vida Y que escapa en rebeldía Y en todo está diluida No entiendo al universo Ni si hubo un Big Bang O si se expande y encoge Cual latido sin final No entiendo a las galaxias Y sus bailes espirales No me hacen ninguna gracia Aunque fueran rituales No entiendo a las estrellas Inmensas bolas de fuego Ni a la fusión Ni a la fusión que hay en ellas De qué se trata este juego No entiendo a los planetas Estas masas minerales Ni cuáles son las metas De sus viajes siderales No entiendo a las montañas Ni a sus hermanos los valles Ni al fuego de sus entrañas Ni sus miles de detalles No entiendo al amanecer Ni al trino que lo anuncia Tampoco al atardecer Ni como al día renuncia No entiendo así a la luna Como a la noche acaricia Y por qué tal fortuna Será avaricia o justicia No entiendo así al agua Las nubes, lluvias y mares Ni al caldo que en ella fragua La vida en formas dispares No entiendo así al baile molecular Si un meteorito suicida Dio al destino celular No entiendo al ser humano Tan indefenso al nacer Tan indefenso al nacer De la natura profano El trono cree merecer No entiendo comer y beber Y así tener energía Para podernos mover Y seguir en cofradía No entiendo tanto pensar Ni por viles lealtades Ni por viles lealtades Permitirnos alienar Sin desafiar las verdades No entiendo tanto dormir En qué consiste el soñar Para luego resurgir Y la conciencia mandar No entiendo tanto crear Color, palabras, sonidos Y así poder pintar, cantar y contar Y así inundar los sentidos No entiendo la fuerza de amar Y trascender nuestra piel Y así poder aliviar La angustia de no entender No entiendo al fin la muerte A dónde va tanto amor Sueño con volver a verte Y desterrar tanto dolor No entiendo que no entienda Será que no hay que entender Que no hay más en esta hacienda Que rendirse solo a ser Y así poder aliviar No entiendo que no hay más en esta hacienda No entiendo que no hay más en esta hacienda